¿Pedro falleció el mismo día que nacieron los trillizos? Sí, así es, Alma acababa de dar a luz. Y de hecho, el director contó que planeaban hacerlo más trágico. Hubo una versión en la que Alma tuvo a los bebés en el río, y hubieran nacido justo en el momento en el que mataron a Pedro. ¿Los dones pueden repetirse? Por ejemplo, que Antonio hubiera obtenido el mismo poder de su madre o el de Camilo. Bueno, para empezar, los dones no son aleatorios. Estos se basan en la personalidad de cada individuo. Como a Antonio le gustan mucho los animales, obtuvo ese don. Por lo que si bien es posible que los dones se repitan, es algo que sería muy poco probable. ¿Por qué no vimos por dentro las otras habitaciones? Bueno, aunque sin duda hubiera sido interesante, lo cierto es que al hacer este tipo de películas, hay que priorizar en ciertas cosas. En este caso, los escenarios. Diseñar cada uno de estos es algo que toma muchos meses. Así que solo se enfocaron en crear aquellas habitaciones donde sabían que iban a pasar un tiempo considerable. Enriquecadre